Les traigo otra o están tranquilos? No estoy tranquilo también, si! Andrés Perez! Rubi Sánchez! Y por ahí están señores y señores, así es como estamos indicando la voz hoy. Sí, dos, ok. Dos, ok, todo listo. Todo listo y preparado. Hoy, hoy, en esta gran ocasión, señoras y señores, recuerden que estamos desplegando la unión por ahí de un gran material. Y por ahí para todos los que ya están presentes, bienvenidos, bienvenidas hoy en este bonito programa, señores y señores. Y así es como será de inicio, vamos a comenzar con esta bonita ceremonia. Hoy, hoy un día tan especial, señores y señores, ahí para los novios. Felicitaciones para los novios hoy en esta gran ocasión, señoras y señores. Así es que, por ahí todos los que estamos presentes, vamos a brindarle un galoroso aplauso a los novios a la del tres. Una, dos, tres. Ahí están, señoras y señores. Felicidades, enhorabuena. Y esto apenas comenzamos, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas hoy. Sí. Ahí están, ¿no? Solo es un descanado, no te arriesgará, no te arriesgará Y a mí este amor solamente hicieras una tigra de lluvia A veces te arriesgará, no te arriesgará, no te arriesgará Estas tan doce. 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 Y ahí está señores y señores, por ahí felicitamos para los novios, para Rubí Sánchez y Andrés Pérez que están de mantén largos hoy en esta reanocación, señoras y señores. Así es como vamos a dar inicio, vamos a comenzar con este bonito programa y por ahí para todos los que ya están presentes, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Esto es Submino Letter. Cuando se acabe, ya no acabaré, se baja, se sube, se sube, se sube, se sube. Búscale, ya te dije. No, 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 no. Te pregunto qué piensas y me dices aquí bien Veo que en el día pasé te lo mirarás del espejo mirándote a los ojos Una mirada me te da lo tiempo, si el tiempo no te da lo mismo Y me dices, he escuchado mucho en ti, he soñado tanto en ti Que no imaginé, que más era así la entera de mi amor hacia ti Ya va a acabar, ya se va a acabar, ya Es que el día que abra con las manos Me dices, he escuchado mucho en ti, he escuchado mucho en ti ¿Dónde se hace el pecado de tu amor? ¿Dónde se hace el pecado de tu amor? Me dices, he escuchado mucho en ti, he escuchado mucho en ti Veo que en el día pasé te lo mirarás del espejo mirándote a los ojos Una mirada me te da lo tiempo, si el tiempo no te da lo mismo Me dices, he escuchado mucho en ti, he soñado tanto en ti Que no imaginé, que más era así la entera de mi amor hacia ti ¿Eh? DJ Dani Gracias porque ya está ahí El millón de moda El millón de moda Señor, la vida El millón de moda pero no le subas porque se escucha acá tú nada más escúchalo no está bien ahorita gracias pero tú no le subas pero este es este es que mi patrón no me va a dejar a los niños gracias Mírame Mírame Ahorita comemos de fin Vamos a comer Esta vez trae nuestra niña La niña joven Ahorita vamos Gracias Ve otra vez No me estas preguntando No me estas preguntando Ahorita De un lado Viviendo una noche en la moda De otro yo Oyendo por la esquina acostumbrada Jogando en mis sueños Creyendo por mi esquina Creyendo por mi esquina Cropiéndome la carta Y dando de mi vida Así Contándole recuerdo yo Palabras de otros días Que Un turno equivocado Soy Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en la estrella Y en ti de nacer Para darte mi vida Yo volveré Pedera 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 y échame para acá Te veo de un lado tú Borrando las dudas con tus ojos Te veo de un lado yo Tomando el restante del corazón Te pido de un lado tú Quemándome los besos yo Buscando algún lado Me diré en otros tiempos Para darte mi vida yo volveré Salga del incendio de la bombilla Para darte mi vida Para darte mi vida yo volveré Borrando las dudas con tus ojos Ven a ser para darte mi vida Yo volveré No, 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 no ¡En la cárcel! ¡Aquí te pido de un lado tú Yo volveré ¡Aquí te pido de un lado tú ¡Aquí te pido de un lado tú ¡Aquí te pido de un lado tú Dicho, duro, 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 duro. Malve. Man, fin. ¿Quieres allá? Si. Ve allá pues. Esta otra silla allá. No quiere. Ve. La silla para allá. Es como salvaje. No quiere. No quiere. No quiere. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Cosa. 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 ¿Buena inversión o no? Cosa. A ver. ¡Suscríbete! 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 y en el trajo a mi vida te puedo ver los besos así nos encontramos soñamos con la misma pena que nos da la vida y fuimos novios amantes en el tanto destino y nos separará noches de fantasía las que vivimos ¡Gracias! Toma bien, porque hasta mañana Cuando terminen nomás me llaman y yo levanto ¡No lo puedes! ¡No te ajudan! ¡No lo hemos Jayabuda! A ver ¡Escúrame! ¡Así fue todo! y vuelve a la pierna y vuelve a la pierna y vuelve a la pierna ya te pierdes ya te pierdes ya estamos pero voy a querer que haga mucho más imagínate y 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